Son muchas las teorías acerca de la mala suerte del martes y trece. Una de ellas se remonta a la última cena, donde eran trece los comensales y cuyo día acabó, como saben, con el arresto de Jesús de Nazaret. Trece eran también los espíritus malignos según la cábala judía, sin olvidar que el capítulo trece de la Biblia es el del Apocalipsis y en él llega el Anticristo. ¿Pero por qué martes? Porque es el día de la semana dedicada a Marte, el dios romano de la guerra, la sangre y la violencia, que también dio nombre a nuestro vecino Planeta Rojo. Además, en España fue un martes y trece de 1276 cuando don García Ortiz de Azagra cayó abatido, junto a la mayoría de la población de Jatiba, contra los musulmanes. Algunos, de hecho, han desarrollado una auténtica fobia hacia este día, conocida como trecidafo-marteifobia, y cumplen a rajatabla el refrán de En trece y martes, ni te cases, ni te embarques. Sí, porque me pasaron cosas justo martes y trece. Pues he tenido un accidente de coche, he rompido la luna con la cabeza, se me soltó el cinturón y he salido casi disparada. Y luego, siempre cuando iba de viaje martes y trece, o pinchaba rueda, o me quedaba con el coche por el camino, he tenido años. Pero no solo en España somos supersticiosos. Las sociedades griega y latinoamericana también tienen fobia este día, que en las culturas anglosajonas se ha trasladado al viernes trece, mientras que en Italia es el viernes diecisiete. Sin embargo, algunos se lo toman a risa, y para ellos, martes y trece es esto. ¿A nombre de quién? A nombre de Encarna San Martín. Y no señal de mala suerte. No, no creo en esas tonterías. ¿Como otro día cualquiera? No, feliz en toda la vida. Me da igual que sea trece, catorce, que quince. ¿No es usted supersticiosa? Nada. No, de superstición y eso la verdad es que no, no tengo así ninguna. Ya lo ven, nosotros les contamos la historia de este desventurado día. Ustedes eligen si creer en ella o no. ¡Gracias! ¡Gracias!